Juanca ¡Venos a los aplausos! El saludo correspondiente al nombre de la gente, de todos los cuadrinos y a la persona que está en la tarde nos abandona su presencia Ambas y caballeros Este es el cariño del homenaje a una de las más prestigiosas bandas del país 48 años en el corazón del pueblo peruano 48 años llevando alegría diversión y entretenimiento sano adquiriendo cultura adquiriendo tradición construida de Santa y un catalán con el paso de nuestra ciudad la primera y la única con el acompañamiento musical de nuestros hermanos musicales asociación musical internazional sin personal la única las originales señores y señores 48º aniversario 48 años ¡Suscríbete y ch Bootstra! ¡Suscríbete y ron! ¡Suscríbete y ron! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!